Hay un grupo de colombianos que están precisamente en esa ciudad, allí en Nueva York, y han pedido de manera urgente un SOS, un auxilio para que les presten atención, porque según ellos han contado, están pidiendo al gobierno nacional que quieren regresar a su país, pero no tienen la manera de hacerlo, pues aquí estamos en cuarentena, y como ustedes saben, se han cerrado los aeropuertos del país. Ellos han hecho un grupo y han hablado con nosotros y quieren hacer esta denuncia, y más que eso, pedirle de manera urgente una ayuda al gobierno nacional. Básicamente nosotros somos una red de apoyo, que nos estamos ayudando mutuamente todos, y queremos básicamente un vuelo humanitario, que el gobierno nos facilite un vuelo humanitario para nosotros poder retornar a nuestros países. Vemos que a Colombia llegan muchos vuelos humanitarios de otros países a buscar a sus compatriotas, y por qué no hacerlo con nosotros, como colombianos debemos apoyarnos. Así como lo estamos haciendo acá, somos personas que estamos angustiadas, estamos preocupados debido a que ayer precisamente se registraron más de 700 muertes aquí en Nueva York. Entonces es un caso que nos tiene preocupados. Esta semana va a ser el pico, y la próxima semana también vamos a pasar unos días muy duros acá. Tenemos mucho temor, nuestra familia está muy preocupada. Entonces básicamente queremos un retorno a nuestro país. Nos hemos comunicado con el consulado. El consulado no nos ha dado una respuesta clara de absolutamente nada. Solamente nos envió un correo donde nos dice que en caso tal alguien se quede sin dónde vivir en Nueva York. Debemos ir a un lugar donde van a dormir los habitantes de la calle de Nueva York. O sea, ni siquiera es un lugar que ellos destinan para los colombianos, porque se supone que lo que hacen los consulados es la función social, es velar por nosotros, por los colombianos que estamos en el exterior. Están desde las mismas fechas entre enero y febrero que llegaron y nos llevan más de un mes acá. No solamente estamos acá las personas que estamos de cierta forma varados en la parte por venir como turistas, sino que también nos damos cuenta que hay estudiantes, estudiantes que su visado ya se les está terminando, personas que también llevan un tiempo considerable acá con familiares, que también su visado se les está terminando. Y pues lamentablemente la respuesta cuál es? Tienen que pagar 455 dólares para una extensión de visa, los cuales no tienen, mucha gente no tiene. Cientos colombianos que, como decimos coloquialmente, pues están varados en el exterior. Pero María Alejandra, ¿qué van a hacer ustedes en estos días? Porque también nos dice la Cancillería y le leo textual. Dice no habrá vuelos humanitarios. Entonces, lo que podemos hacer es que a través de los gastos de representación de los consulados se les pueda ayudar para la manutención en ese país. ¿Ya han hecho, digamos, algún contacto en tema económico para la ayuda de ustedes allí en Estados Unidos? Pues mira, es preocupante lo que está pasando porque muchos de nosotros venimos contactándonos con la Cancillería del Consulado, más que todo, en un programa que ellos sacaron es Cuéntanos Cómo Estás. Entonces, por ahí hemos ingresado nuestros datos. Ya hemos llamado. Yo personalmente me encargué de llamar hace una semana porque en vista de que hace cuatro semanas me inscribí en la página y no he recibido ninguna respuesta. Hace una semana llamé. Y dicen que no tienen ninguna directriz, no tienen ninguna respuesta hacia nosotros. Nosotros no hemos recibido ninguna ayuda por parte del consulado o la Cancillería hasta el momento, cosa que nos preocupa un montón porque todos tenemos una situación totalmente diferente. Tenemos compañeros que no tienen en este momento donde quedarse. Se comunica con nosotros el representante Juan David Vélez del Centro Democrático que representa a los colombianos en el exterior y nos dice lo siguiente. Se está priorizando el retorno de los turistas o trabajadores temporales. Es importante contar que los consulados están haciendo el registro y se están esperando los recursos para apoyar en temas de hospedaje, alimentación y salud. Pero esta pregunta se la quiero hacer al que quiera responder. Lo claro acá es que la petición que ustedes están haciendo es este vuelo humanitario, pero ustedes, digamos, costean el viaje, ¿no? Entiendo que es así. Bueno, pues sería lo ideal si nos aprueban el vuelo, que sea un costo moderado, ¿no? Hasta un costo comercial porque tampoco tenemos los recursos para pagar, digamos, un incremento del vuelo. Entonces estamos dispuestos a pagar, digamos, el tiquete como tal, pero que nos ayuden, por favor, porque está bien las ayudas, está bien que nos ayuden con comida, eso lo agradecemos. Pero nuestra petición principal es volver con nuestras familias. Allá en Colombia yo tengo a mi familia, está preocupada, tengo una niña pequeña y yo sé que muchos de mis compañeros están en la misma situación. Gracias.